¡Sigue con la gozadera! ¡Mira con la manita! ¡Mira con gozadera! ¡Para que lo goce la gente del centro de la ida! ¿Ok? ¡Bailando, gozado! ¡Pero con gozadera! ¡Míralo, Toño! ¡Míralo! ¡Suavecito ahí! ¡Ay, pero que sube! ¡Tiene la muchacha! ¡Ay, pero que sube! ¡Tiene la muchacha! ¡Y con gozadera! ¡Todo se levanta! ¡Y con gozadera! ¡Todo se levanta! ¡Ay, mira que sube! ¡Tiene la ruta! ¡Ay, mira que sube! ¡Tiene la ruta! ¡Mueve la cintura! ¡A todo salita! ¡Mueve la cintura! ¡A todo salita! ¡Epa! ¡Que goce! ¡Ey! ¡Y sigo gozando, mami! ¡Pero con gozadera! ¡Bien suavecito ahí, mamita! ¡Suavecito! ¡Gózalo, Toño! ¡Gózalo! ¡Baila con gozadero! ¡Pero con gozadera! ¡Suavecito ahí, mamita! ¡Suavecito ahí! ¡Ay, pero que sube! ¡Tiene la muchacha! ¡Ay, pero que sube! ¡Tiene la muchacha! ¡Y con gozadera! ¡Todo se levanta! ¡Y con gozadera! ¡Todo se levanta! ¡Ay, mira que sube! ¡Tiene la ruta! ¡Ay, mira que sube! ¡Tiene la ruta! ¡Mueve la cintura! ¡A todo salita! ¡Mueve la cintura! ¡A todo salita! ¡Baila con gozadera! ¡Como! ¡Costando, bailando con gozadera! ¡Baila con gozadera! ¡Baila con gozadera! ¡Pero con gozadera, mami! ¡Suavecito ahí! ¡Bien suavecito! ¡Bien suavecito ahí! ¡A la gozadera! ¡A la gozadera! ¡Mueve su cintura chula! ¡Mueve las caderas, nena! ¡A la gozadera, dera! ¡A la gozadera, dera! ¡Mueve su cintura chula! ¡Mueve las caderas, nena! ¡Ay, mira esta muchacha! ¡Como se mirea! ¡Con fuego en la cintura! ¡Baila con gozadera! ¡Ay, mira esta muchacha! ¡Como se mirea! ¡Con fuego en la cintura! ¡Baila con gozadera! ¡A la gozadera, dera! ¡Mueve su cintura chula! ¡Mueve las caderas, nena! ¡A la gozadera, dera! A la gozadera, a la gozadera, mueve tu cintura chula, mueve las caderas, nena Gozando, bailando, ¿cómo? Gozando, bailando con gozadera Suavecito, mamita, ahí, suavecito Pa' que lo goce la gente del regional de Bayamor Especialmente para Rosa, ok, Rosita para ti Suavecito, ahí, mamita, llegó lo nuevo, llegó gozadera Y ahora estoy bailando, suavecito, mami, ahí, suavecito Para que lo goce todo el mundo, ahí, todo Puerto Rico en su casa, ahí Suavecito, ahí, bailando, pero con gozadera, mami, ahí Bien, suavecito, ahí, eso es Suavecito, ahí Y sigue la gozadera, mami, ahí A la gozadera, a la gozadera, a la gozadera, mueve tu cintura chula, mueve las caderas, nena Ay, mira esa muchacha, como se melea, con fuego en la oscura, baila con gozadera Ay, mira esa muchacha, como se melea, con fuego en la oscura, que siga la gozadera A la gozadera, mueve la cintura chula, mueve las caderas, nena A la gozadera, a la gozadera